En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, reconoce que la entrada de los autodefensos a Patzingán fue limpia y dice desconocer algún punto del acuerdo por Michoacán que señale que este avance no continuará a otros municipios. Habría que ver si el acuerdo disponía que no habría más municipios a los cuales ellos pudiesen ir a presentarse y hacer sus acciones. Yo no recuerdo que el documento esté preciso de esta manera y efectivamente entiendo que este es un cuestionamiento que todos nos hacemos. Pero espero que las cosas estén con tranquilidad y finalmente espero que sean en beneficio de la región. En entrevista, el encargado de la política interna de Michoacán dijo que hasta el momento la presencia de los autodefensas no ha alterado la seguridad de los municipios a donde han ingresado. Creo que hay que verlo desde el punto de vista efectivamente de finalmente si esto va a resultar a favor o en contra de la población. Yo espero que sea en favor de la población, en favor de los habitantes de Michoacán. Jesús Reina dijo que en las últimas incursiones de los grupos de autodefensa no ha habido consecuencias que lamentar. Hasta hoy, en realidad, quiero decirlo, los últimos acontecimientos que se presentaron en esta naturaleza fueron en el municipio de Gabriel Zamora y no recuerdo cuál otro, pero las cosas se dieron con mucha tranquilidad, con presencia de ellos desarmados y no ha habido mayor problema ni consecuencias lamentables en Gabriel Zamora. Esperemos a ver qué pasa con Patzingán. Confió en que con el ingreso de los autodefensas a Patzingán, el municipio más cotizado para ellos, por ser considerado bastión de los caballeros templarios, regrese la tranquilidad en la zona para la población. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.